Bueno y el presidente de los Estados Unidos Donald Trump no se anduvo con rodeos y lanzó una enérgica advertencia al gobierno de Honduras si la denominada caminata del migrante sigue su rumbo hacia la Unión Americana. El periodista de la Voz de América, Bricio Segovia, nos tiene el reporte desde Washington. El presidente estadounidense Donald Trump amenazó a Honduras de retirarle todo tipo de ayuda financiera o de cualquier otro tipo si no consigue frenar la caravana de migrantes hondureños que se dirige a la frontera entre México y Estados Unidos para cruzarla de manera irregular. Esta amenaza llega tan solo días después de que en Washington el vicepresidente Mike Pence recibiera diferentes mandatarios de la región centroamericana, entre ellos el presidente hondureño, una conferencia en la que se trató de pleno la cuestión migratoria en la que Mike Pence solicitó a estos mandatarios que intentaran frenar la ola de migrantes que llegan desde el Triángulo Norte hasta Estados Unidos, una cuestión que le preocupa gravemente a Washington. Ahora bien, la gran pregunta sobre la amenaza del presidente Donald Trump es ¿qué puede hacer Tegucigalpa ante un grupo masivo de migrantes hondureños que no se encuentran dentro del territorio de su país? Hay analistas que ahora mismo consideran que esta es una medida populista de cara a las elecciones legislativas que tendrán lugar el próximo mes de noviembre aquí en Estados Unidos. También es importante recordar que la ola migratoria masiva de este tipo que tuvo lugar procedente desde Centroamérica fue otra caravana de migrantes el pasado mes de abril, el detonante precisamente de la política cero en Estados Unidos que comenzó a implementar el presidente Donald Trump en su administración, una política que además llevó a la separación familiar, por lo que hay que esperar para ver si tiene acciones reales la amenaza que lanza esta jornada Donald Trump desde Washington. Desde Washington les informó Bricio Segovia de La Voz de América. ¡Gracias!